Hola, mi nombre es Ana Prada, estoy aquí junto a Pata Kramer, desde Uruguay, muy contentas y muy honradas de haber sido invitadas a este proyecto maravilloso. Hoy más que nunca creemos que todas y todos habitamos el mismo planeta. Y se hace cada vez más necesario que sea más sustentable y más justo para todos. Queremos compartir con ustedes una canción que compusimos juntas que se llama Me Gusta. Me Gusta Ay, si vos te vieras, seguro que en tus encantos te entretuvieras. Ay, si te verías, a la luz de tus encantos te gustarías. Tu piel en la tardecita, me gusta, tu cara por la mañana, me gusta, tu paso ligero y fuerte, me gusta. Empezas a conocerte, me gusta. Ay, si vos te vieras, seguro que en tus encantos te entretuvieras. Ay, si te verías, si te verías, a la luz de tus encantos te gustarías. Lo que tejes con tus dedos, me gusta, todo lo que tú ves feo, a mí me gusta. La vuelta de tu nariz, me gusta, sobre todo cuando te reís, me gusta. 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 Gracias por ver el video.